muy buenas amiguetes ojerosos jueves 21 de abril tenemos tres partidos de nba de playoffs pero ya sabéis cómo funciona esto primero vemos los resultados de ayer bueno así a grandes rasgos vemos que lo más llamativo no que los sixers se encarrean mucho la eliminatoria 3-0 boston se pone 2-0 y los bulls empatan no vamos a ver los partiditos es el primer partido entre boston y nets es un partidazo esto es un partidazo tremendo con dos partes hiper diferenciadas la verdad en la primera muy bien brooklyn yo creía que esto se lo llevaba brooklyn viendo la primera parte como estaba jugando los celtics estaban perdidos se han perdido totalmente teito muy mal teito un fatal la primera parte pero el ya malo espíritu ya malo como quieras de los celtics y también palo a steve gimnasio no salen cambiar nada los nets tienen el guión establecido y de ahí no se mueven y lo que decías del descanso es que además al descanso recuerdo una estadística que pusieron en la televisión que era que jason tatum y jaylen brown llevaban un 4 o 5 de 20 y durante irving llevaban algo parecido también un 6 de 22 o algo así al descanso y luego también muchos señalan en brooklyn a los malos partidos de kevin durant es que lo que más destaca es la defensa sobre kevin durant no fue capaz y hay que decir un nombre que no que que a muchos se les escapa que es horford de 35 años y prácticamente yo creo que fue el el mejor del equipo no en esa primera parte es el que mantiene a boston ahí en la primera parte él mantiene al equipo sí es claro más o menos despierta y despierta un poquito la gente del banquillo que por fin y era un williams en esa en esa primera parte fue el que metió también los cifres a montar el equipo lo que quiero destacar que que tanto web como o sea perdón y luego dejar eso en en 8 de 30 o así no a tanto a teito hay el poder a durant como a irving eso es su melitazo bestial y eso estaba raro irving estaba raro ayer no sé qué le pasaba salió nada más empezar que se iba a comer un plátano no sé si eso eso es justo eso es justo porque por el tema del ramadán ya era de noche y ya podía comer estaba cabreado estaba parecía un poquillo como igual será la multita que le pusieron le dolió le dolieron seguro los 50 mil dólares muchos segurista se limpia se limpia todo con la multa luego muy igual que estuvo muy bien la verdad este partido estuvo muy bien aquí sí que hubo también mucha igualdad y bueno de hecho se decide en la prórroga una prórroga lo de envíces de locos lo de envíces de locos o sea hay que decir que enví tiene el tiro para ganar antes de la prórroga no lo falla pero luego ya en la prórroga tobías pilla el rebote y es el que falla clarísimamente vamos que tendría que haberla metido no sí y se van en la prórroga pero muy igual a muy igual a también a chivo ahí fallando en los tiros libres nada me sabe mal por toronto sinceramente a mí también este sí que era el típico partido que esperábamos no partido a poquitos puntos que toronto pudiera tener opciones pero aún así final del final del 3-0 que decir no que esto que falta ponerle el día en que se acabe y ya está al menos estaría bien que toronto se pudiese llevar un partido al menos ahí en toronto no para alargar un poquito más y darle que no sea un 4-0 esperemos esperemos que sí y el último y los bulls ojito eh esto yo no lo he visto no lo he visto venir eh no 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 yo en ningún caso lo he venido ayer estuve a punto de hacerme un enfócame que ganaban los bugs de más de 20 puntos pues menos mal que no lo hiciste mira si lo vi venir no esperaba tanto acierto por parte de los bulls la verdad de la usan 41 puntos de frozen de frozen de como se llame de la usan que lo dijo 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 algo así como ni de coña voy a volver a hacer un partido tan malo ¿no? tras el primer partido y cumplió su palabra el hombre cumplió su palabra muy bien los tres la bin de la usan buchevich pasaron de hacer un 28% de acierto a más de un 50 entre los tres 85 puntos y se nota es evidente lo más preocupante un poco en Milwaukee lo de lo de Middleton ¿no? que puede perderse una semana lo mínimo creo y lo máximo todo lo que queda de él a mí una semana me parece demasiado optimista ¿eh? sí yo creo que que chungo ¿eh? chungo la verdad tienen que pensar en sobrevivir sin él lo pueden hacer ¿eh? contra Chicago ayer también es verdad que a Chicago entre comillas le sale todo de los bulls pues eso muy afinado lo de Caruso hay que destacarlo también Caruso le pone una intensidad y contagia al equipo muchos minutos y que ayer los que salen en la rotación de Milwaukee no dan ninguna creo que los dos cinco jugadores que juegan bastante son Allen y Conaton pero creo que cada uno mete solo un tiro de campo ¿eh? es que ya fue así en el primer partido y por eso cuando o sea al decir Boyer o de Middleton que no que no importa yo no lo sé porque desde luego no parecen del todo preparados para para sufrirle ni Conaton ni Grayson Allen veremos veremos deberían deberían de ser deberían yo esta eliminatoria sinceramente la veía un 80-20 a favor de Milwaukee pues ahora te diría un 60-40 me da igual que haya cogido el factor cancha de los bulls también creo que ha sido un día de suerte ¿no? además sí en la pincroc tuvieron los mismos problemas espero lo mismo y a ver qué pasa ¿no? y esta eliminatoria empatada a uno viaja a Minnesota los Wolves reciben a Memphis Grizzlies empiezo con los locales bueno comento un poquillo que el primer partido es el que ganan los Wolves 130-117 en un mal día de los Grizzlies y muy buen día de los Wolves en ataque el segundo partido ganan los Grizzlies 124-96 un poquito más en el ámbito de los Grizzlies ¿no? controlando más o menos bien la notación de Minnesota y ellos haciendo muchos puntos en los dos partidos que han jugado tanto la victoria como la derrota por parte de Minnesota consiguen 20 y 19 pérdidas es muchísimo a ver sí que es cierto que el ritmo o el juego que tienen los Wolves es un juego rápido de intentar mover la pelota de dar pases incluso largos al contraataque cosas así pero estos números si los consigues otra vez si haces 20 pérdidas de balón otra vez hoy no vas a conseguir pasar una eliminatoria contra un equipo serio esto ni de coña así que hay que intentar cuidar un poquito más el balón lo más destacado ya lo he dicho hay una diferencia desde el primer desde el primer encuentro al segundo encuentro de 130 puntos a favor a 96 puntos a favor pasan de un 50% en tiros de campo a un 39% en tiros de campo esto se suma a que ninguna de las estrellas estuvo bien Patrick Beverly solo mete un tiro de campo Edwards tampoco consigue muy buenos tiros Caranzo y Towns tampoco intentan mucho juegan poco porque fue una paliza prácticamente de los Wolves pero el ataque de las estrellas de Minnesota estuvo bastante mermado recordemos que bueno que tanto Edwards como Caranzo y Towns suelen ser más o menos regulares al que no se le está viendo es a D'Angelo Russell y recordad que la última vez que dije que D'Angelo Russell no esperaba que fuese determinante se metió 20 y pico puntos contra los Clippers creo que fue así que ojito hoy que le critico se hará 20 y tantos puntos también ¿qué alternativas tienen? esto básicamente como Memphis ha movido fichas que ahora contaré que es lo que ha pasado ¿qué alternativas tienen? ¿cómo van a jugar? ¿cómo van a seguir atacando con Caranzo y Towns? ¿van a intentar abrir un poquito más la pista y dar más balones a las esquinas? vamos a ver más minutos a lo mejor de Prince por ahí para intentar capturar más rebotes o ser un poquito más agresivo en la zona que es un sitio donde el último día fueron muy superiores los Grizzlies no sé Memphis movió ficha la última vez o sea el último partido ahora les toca a Minnesota arriesgar para ganar y hay que revertir esto último 34 puntos de Minnesota en la zona en el último encuentro contra 60 puntos en la pintura en la zona de los Grizzlies esto dice dos cosas que te ha costado mucho llegar cerca del aro y que tú has permitido muchísimos puntos cerca del aro son puntos entre comillas fáciles haz falta haz lo que quiera que sea en el primer partido ya fueron 60 de los Grizzlies 60 a 50 120 en dos partidos y estamos viendo y estamos viendo esa diferencia de que en el primer partido gana Minnesota y se van a puntuaciones muy altas pero en el segundo partido es una paliza de Memphis y ese problema sigue persistiendo por lo tanto para mí tienen que revertir ese tipo de cosas las pérdidas los puntos en la zona tanto en zona propia y zona zona ajena y que es alguna alternativa un Beasley tiene que aparecer para que esto esto siga para adelante por parte de los Grizzlies estos sí son los Grizzlies ya he comentado el partido del otro día paliza tal no voy a repetirme y lo de la confianza de Morant es algo que que yo creo que a un equipo como Memphis le viene bien que Morant se haga se haga ver de cara al público de cara a la NBA que él es un líder de su equipo cuando acabó ese partido decía que los que os hayáis cambiado de lado no volváis porque no echamos de menos a nadie un tío con confianza y dando a entender que él es el líder de estos Grizzlies y que van a por esta a por esta eliminatoria y eso es muy muy bueno para la moral de su equipo el banquillo funciona muy bien en ataque en este último partido y también en defensa solo tengo que recordar que por ejemplo de los que de los que juega Brandon Clark se va a 13 puntitos Tillman solo falla un tiro de campo con 13 puntitos Jones hace 10 puntos también Zaire Williams 13 puntitos también si esto funciona es una maravilla y luego además se iban rotando mucho también para molestar a Calanzo y Towns o bueno en este caso también Rey en la rotación de los Wolves así que funcionan tanto en defensa como en ataque esto es una maravilla si siguen funcionando así y el último punto que lo que quería dejar para el final es que Jenkins movió ficha estábamos diciendo que en el primer partido lo que más daño hizo a los Grizzlies fue Steven Adams defendiendo a Calanzo y Towns pues que pasó en este partido que Steven Adams solo jugó 3 minutos y al final acabaron jugando pues con Jaren Jackson por ahí los que comentaba Brandon Clark Tillman y les ha funcionado bastante bien así que hoy espero que sea lo mismo yo pongo a Steven Adams ahí como titular a ver si a lo mejor lo aguanta un poquito más hoy pero es que yo creo que no y mira que Tillman ha habido momentos de la temporada que ni ha jugado pero es lo bueno de los playoffs que siempre decimos que hay que ajustar y aquí pues Adams pues tiene el papel que tiene ya está y además es que en temporada regular ya se vio que es que el partido que ganan fácil es el que no juega Adams entonces lo tiene claro la cosa es que se agradece muchísimo este tipo de entrenadores en los cuales dices oye tengo que actuar voy a actuar voy a arriesgarme y fíjate ha ganado así que hoy ya te digo yo lo he puesto como titular también lo ponen por aquí en las páginas americanas como titular pero creo que va a ser básicamente lo mismo pocos minutos de Steven Adams y seguir con el mismo planteamiento que puso Grizzlies en el último encuentro así que viendo las dinámicas que traen los problemas que tiene que ha tenido Minnesota que se han repetido durante uno y otro partido y que no parece que vayan a a cambiar me tengo que quedar con la victoria de Memphis pero no me sorprendería que ganasen los gols pues seguimos tres de la mañana Utah Jazz Dallas Mavericks serie empatada tengo que hablar mucho aquí la verdad tengo que hablar dar muchos palos los Jazz factor cancha muy bien perfecto pero las sensaciones son he puesto muy negativas por no poner algo peor sensaciones pésimas de Utah Jazz sinceramente se llevaron el primer partido porque Dallas no metía ni una esto es algo que te puede pasar ¿no? de vez en cuando y en el segundo no ajustan nada pero no es que hagan algo es que no ajustan absolutamente nada entonces pues lo pagaron muy caro podemos decir que el acierto de Dallas fue un poco exagerado bueno es que si te dejan tirar los tiros libres los triples liberados una y otra vez al final es que es normal que aciertes es que es normal es que no no te puntean ni una vez y es lo contrario que pasa por ejemplo cuando Utah tira triples que al final los Mavericks pues están más como más activos más motivados no sé por eso digo que Utah a mí al final tanto que los críticos acabarán pasando la eliminatoria y ganarán el anillo y lo que queráis pero es un equipo que lo que tiene que hacer es cambiar totalmente ¿no? es que los veo los veo apáticos y luego el problema Rudy Gobert ¿no? que todo el mundo comenta el problema no es Rudy Gobert y si veis los partidos de Utah Jazz el problema no es Rudy Gobert a Conley se lo comen directamente con el físico se lo comen ya y Donovan Mitchell es un cono en defensa lo voy a decir así de claro es un cono se comen todos los bloqueos no cambia ni un jugador la marca y al final Gobert está obligado a salir de la pintura ¿qué pasa cuando sale Gobert de la pintura? que como están preocupados entre comillas del triple hay un pasillo para adentro pero vaya un pasillo interesante porque nadie nadie tapa nadie tapa y Gobert si me pones a Dingwiddie con Gobert en velocidad pues Dingwiddie te va a reventar ¿no? y cuando alguien ayuda ¿qué pasa cuando alguien ayuda? que se queda un tío liberado entonces la solución insisto no es Gobert es que le están dando de palos a Rudy Gobert y no es el culpable de esto que miren la defensa de Donovan Mitchell que miren la de Conley es inexistente más palos tema rotación en Utah Jazz en estos dos partidos cero minutos para Rudy Gay cero minutos para Pascal cero minutos para Butler el rookie este ¿no? que había tanto tanto hype con él prueba algo prueba algo intenta algo Conley no le da el físico no le da el físico pues mete a Butler y mete a Donovan descorta fíjate que ni han fichado para completar la plantilla con dos jugadores más es que exactamente igual es que juegan los cinco del quinteto y luego Clarsson Whiteside Juancho y Daniel House y voy con eso también cuando juegan Daniel House y Juancho se nota muchísimo en defensa y ayer por ejemplo o sea en el último partido Clarsson estaba hiper enchufado y termina el partido con Lee que no mete ni un tiro entonces es que me habla muy mal esto de Snyder como que no ajusta es como lo que hablábamos de entrenadores que dicen yo muero con mi estilo y se acabó pues tú morirás con tu estilo pero el equipo se va a pique entonces me gustaría ver hoy otra cosa la verdad otra cosa y lo del Clars pues lo comento siempre en Utah Jazz es un equipo que tiene cero confianza en sí mismo y en los momentos claves aquí sí tengo que darle un pequeño palo a Gobert porque hay un par de jugadas que Gobert era hundirla para adentro y nada no es que no la hunda es que en vez de hundirla hace falta en ataque te llega Finney Smith y te mete un triple y ya está esos son los momentos Clars de los Jazz y luego un poco Donovan Mitchell lo de siempre que la pase un poquito más pero tengo que decir que Utah también está en la eliminatoria por Donovan Mitchell en ataque esto hay que decirlo Donovan Mitchell en ataque es un seguro y sin Donchie pues ahí es donde tiene un poco los Jazz la superioridad que tienes a un tío fiable en Dallas pues eso ganaron el segundo partido yo creo que están hiper motivados tienen que estar con un high por las nubes ¿no? ¿qué pasó también? que ese día funcionó todo ¿no? que Branson te mete 41 puntos y no es normal hay que decir las cosas como son que Cleber te mete no sé cuántos son son 7-8 triples 8 triples salió todo ¿no? casi 50% en triples bueno no es lo normal ¿no? tampoco por mucho que te dejen tirar de 3 ¿no? Donchie que está como cuestionable además está como cuestionable para el partido 3 y 4 yo sinceramente creo que no va a jugar esta noche sobre todo por esa victoria de Dallas si la eliminatoria fuese 0-2 probablemente hoy Donchie forzaría pero he estado leyendo un poquito sobre la elección de Donchie y es de estas que se puede agravar ¿eh? que se puede agravar y entonces no creo ¿no? que lo que necesite esforzarlo además has demostrado que sin él eres capaz de ganar a Utah pues ya está ¿no? que no juegue y punto pero bueno que si juega Donchie al final pues más favoritis yo creo que cambiaría bastante bastante no para mí cambia todo esta eliminatoria en cuanto Donchie esté apto para jugar ¿no? y lo de los triples liberados tengo un dato bastante gracioso no sé cómo no sé cómo considerarlo os dije que metieron 17 triples liberados ¿no? pues en los últimos 10 años de playoffs es la mayor cantidad de triples liberados en un partido por parte de un equipo esto más que hablar bien de Dallas que también hablan muy mal de Utah te nota la actitud de Utah ostras es que 10 años hemos visto eliminatorias descompensadas por todos lados pero claro tú te pones a pensar 17 tiros liberados de 3 es que son muchos es que son muchos entonces por eso digo que digo yo que Utah hoy pues dirá de ajustar algo ¿no? en fin me quedo con los jazz porque si Utah pierde hoy el partido esto se ha acabado así de claro esto se ha acabado juegan en casa yo creo que el factor Donovan Mitchell en ataque en defensa nada va a ser un cono seguro ¿no? pero en ataque es determinante y para que Dallas gane te tiene que salir otra vez lo mismo ¿no? que Branson te meta 40 que te aparezca alguien que te meta 6-7 triples y yo confío en que Utah esa defensa perimetral inexistente que hemos visto la mejore al final si vosotros pensáis un equipo con Gobert en la zona y una buena defensa perimetral ahí no entra nadie o sea eso es victoria casi segura ¿no? es muy complicado si fuerza en que Gobert salga es donde está el problema ¿no? entonces que se pongan las pilas en defensa ya está con esto Utah Jazz debería de ganar el partido y ponerse por delante en la eliminatoria y la eliminatoria hasta el momento más desigualada se traslada hasta Denver los Warriors súper cómodos en San Francisco han ganado los dos partidos el primero ganaron 123-107 fue muy sencillo para ellos con un gran partido de Jordan Poole esos 30 puntitos el juego exterior funcionando a las mil maravillas pero es que el segundo encuentro fue incluso más fácil 126-106 los Warriors se anotaron hasta 17 triples de nuevo otra vez el trío funcionando a las mil maravillas Don Stephen saliendo desde el banquillo haciendo más de 34 puntos o sea haciendo 34 puntos espectaculares que están muy muy cómodos los Warriors no han sufrido nada y ojo al dato porque Denver en lo que es la temporada regular tampoco es que haya sido un equipo muy fiable en su cancha ha sido de hecho ha ganado más partidos en visita que jugando como locales por lo tanto espero no sé qué esperar de los de los nuggets voy a empezar con ellos ahí lo de focus creo que quiero que se centren por favor es que salen desquiciados yo quise el otro día expulsado en el segundo partido faltando 7 minutitos sí estaba perdido el partido pero pero macho llevas todo el partido desquiciado está súper desquiciado le están defendiendo súper bien luego ve que tampoco hay alternativas en el primer partido apareció Bill Burton pero luego tampoco tienes muy claro quién es su segunda espada entonces el hombre yo creo que entre otras cosas está un poco desquiciado por eso porque se ve muy solo se ve que encima gente tiene delante gente capaz de defenderle y no sabe por dónde tirar y es un chaval yo lo entiendo yo lo entiendo en su mejor temporada está viendo que se va a comer un 4-0 que Draymond Green es un un absoluto coñazo cuando está con él que no le deja pero bueno esto ya lo sabe pero lo peor no es eso es que claro la alternativa ¿cuál es? no hay es una pena no porque el primero fue Bill Burton pero es que luego tampoco ha aparecido nadie más es que no hay nadie más es Jokic contra un pedazo de equipo como los Warriors que encima han desplegado su mejor juego en el mejor momento tienen que parar como sea los Nuggets el perímetro de los Warriors por dentro sí que son capaces de pararlos con Aaron Gordon con Jeff Green un tío ahí con experiencia y con Jokic pueden parar por dentro pero es que en el perímetro se están mostrando de verdad o sea es impresionante como les están apabullando es que los Warriors están en porcentajes de alrededor del 50% metiendo 16 17 triples es que no no puede ser y más cuando tú estás tan mal desde el triple por ejemplo por nombrar a alguien Jokic que se está viendo forzado muchas veces a lanzar por fuera no ha metido ni un triple en los dos partidos y ha lanzado son 8 veces lleva 0 de 8 en la eliminatoria y luego de fiar pues puedes decir a lo mejor que es Barton que metía dos triples eso es de ser de fiar meter dos triples Highland meter dos triples también eso es de fiar no hay nadie más que aparezca por ahí entonces tienen que defender y atacar mucho mejor el perímetro porque si no otra vez van a irse a remol que es que en cualquier momento Warriors le hace una seguidilla de puntos me baja en los brazos otra vez y dice nadie eso a la temporada que es de momento lo que parece Jokic por supuesto es muy capaz pero solo no alguien le tiene que acompañar centrado Jokic por favor primero con Looney luego con Draymond Green luego es que Otto Porter también está defendiendo bien pero bueno Jokic en principio debería ser capaz a ver si lo he dicho alguien le ha acompañadita compañía vamos a ver si también eso defensa de perímetro Jokic intentando liderar y alguien que aparezca esa es la manera que los Nuggets tienen para poder hacer algo los Warriors como veísimos muy cómodos en los dos partidos han superado los 120 puntos el 50% de acierto en el tiro sobre todo lo que da más miedo es que los tres jugadores que más pólvora tienen es que están súper bien Curry Thompson Jordan Poole hoy Curry no sé si saldrá desde el banquillo Steve Kerr le preguntaron ayer dijo que ya no va a durar demasiado esto del banquillo de Curry pero bueno yo igualmente salga desde el banquillo salga como titular tanto Curry como Draymond Green son los jugadores con más menos mayor de la eliminatoria hasta ahora se van los dos alrededor de más 50 en los dos partidos para que os hagáis una idea sumando los dos los dos partidos o sea determinante igualmente juegue 20 minutos que 30 es que es igual determinante porque es que está muy enchufada y luego la defensa la defensa de Draymond Green buenísima sobre Jokic y si igual lo he dicho esto seguirá siendo muy sencillo para los Warriors han recuperado ese sello defensivo Draymond Green es 3-1 el parcial favorable en temporada regular para Denver Nuggets Draymond Green no jugó ni un solo de los cuatro partidos ahora se está notando bastante su presencia y bastante también sobre todo en los números de Jokic otro dato que no he puesto por ahí pues es que mira si están cómodos que es que no pierden balones tampoco han perdido 9 y 12 balones los Warriors haciendo tantos puntos haciendo tantas asistencias jugando tan cómodos no pierden casi balones es que te hablan muy bien de lo que es el equipo en general y de lo cómodos que están yo por eso me tengo que quedar con su victoria creo que los Nuggets están rendidos creo que Jokic está muy solo creo que si se va a puntos no les va a dar y creo que si los Warriors se mantienen la misma dinámica pueden ganar hasta incluso fácil y meter el 3-0 esta noche y encima quiero terminar y encima viendo como están otras eliminatorias de igualadas y meter un 4-0 aquí y ponerte a descansar que Carri está el 100% y tal igual eso es ojo con Warriors que parecía que estaban descartados igual como dices no lo había pensado pero sí igual van a poner 4-0 y a descansar al señor Don Stephen y a ver que pase el siguiente y hasta aquí las predias de hoy os recordamos que esta noche teníamos charlando de NBA con Paco Rabadán así que yo no me lo perdía ya sabéis que a partir de las 11 os esperamos allí abajo tenéis todas nuestras redes sociales y si no nos vemos aquí mañana con más predias chao chau chau Gracias por ver el video.